Ante el anuncio formulado por el régimen de Nicolás Maduro de una nueva reconversión monetaria que convierte al Bolívar en una especie de caricatura de dinero en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio, queremos expresar nuestra más enfática condena y repudio por esta desmesurada medida, no habían pasado minutos, no habían pasado horas después del anuncio de los usurpadores del Banco Central de Venezuela sobre la nueva reconversión monetaria cuando ya todos los artículos de primera necesidad y bienes y servicios del país habían multiplicado sus precios, esta alocada medida monetaria que no es más que un maquillaje económico solo va a empeorar la calidad de vida de los venezolanos, pues tan solo el anuncio de la reconversión disparó el precio de la comida, así como los demás bienes y servicios que se prestan en el país. El borrón de ceros incrementó aún más la hiperinflación y terminó por ajusticiar, por aguillotinar los sueldos y los salarios de miles de trabajadores en todo el país. Por eso no dudamos en empatizar que esta acción de la usurpación va a ocasionar un mayor desequilibrio económico, así como también fuga de capitales y fuga de talentos en un país prácticamente en ruinas. Creo que es conveniente advertir que la reconversión monetaria no es la solución, sino el agravamiento de la crisis y en breve tiempo los desajustes económicos y estructurales de Venezuela se van a comer por completo al nuevo Bolívar que le han puesto el apellido de digital. La experiencia así lo indica, ya son 14 ceros los que le han quitado a nuestro signo monetario en medio de una hiperinflación que despojó por completo el valor del Bolívar, dando paso al uso generalizado del dólar como moneda nacional. De facto, se trata de la tercera reconversión en 13 años. El fallido expresidente Hugo Chávez eliminó 3-0 y llamó al Bolívar fuerte. Nicolás Maduro hizo lo mismo en agosto del año 2018 y se oprimió 5-0 y le puso el apellido de soberano. En total se han eliminado 14 ceros al Bolívar durante los gobiernos chavistas. Además, un nuevo cono monetario. ¿Qué más que cono? Ya parece un cucurucho de payaso. Han estimado la aparición de 5 nuevos billetes. Billetes de 5, billetes de 10, 20, 50 y 100 bolívares, además de una moneda de un bolívar. Eliminan los céntimos y entrarán en vigencia, dicen ellos, a partir del 1 de octubre. Nadie sabe si esas monedas estarán impresas o no, pero sí saben que en Venezuela el efectivo escasea y es usual ver larguísimas colas frente a los bancos y los pocos cajeros automáticos que aún funcionan en el país. Ya basta, señor presidente, colegas diputados. Es hora de que el pueblo venezolano le ponga un parado a la destrucción del país. Y esta Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional legítima debe estar a la cabeza de esas acciones.